Cuántas veces, amor, te amé sin verte Y tal vez sin recuerdo Sin reconocer tu mirada Sin mirarte Sin taura En regiones contrarias En un mediodía quemante Era sólo el aroma de los cereales que amo Tal vez te vi Te supuse a pasar de notar a una copa En Angola A la luz de la luna de junio O eras tú la cintura de aquella guitarra Que tupidas, tinieblas, hizo como el mar despedido Listen, uh, my god is in the world The Eagle has landed We will not be here dispensable Continue to hear the penance This town ain't big enough for the two of us This is the police Come out of my hands, baby Well, I never know Forgive me, father No, I have sinned Morning, evacuate Five, four, three, two, one The number you have reached has been disconnected Bye bye Mission completed Game over Game over Game over Game over Game over ¡Gracias!